Bien, yo soy Howard Baker Soy de los Estados Unidos Yo hice una serie de críticos sobre las leyes de educación y ese es uno de ellos porque cuando comenzó a cambiar las leyes en el color puso mucho énfasis en todo lo que es la academia tradicional y comenzó a decir que todos tienen que escribir los papers, hacer investigación, escribir y anular la importancia de la producción y yo pienso mucho en la producción artística y como una forma válida de crear para la academia yo tenía que encontrar este sentido que estaba cayendo yo saco maestrías en teoría escribir y ni tenía donde colocar logros artísticos en el sistema de gobierno y yo no quería cambiar mi vida estaba haciendo escultura 30 años y que venga a decirme escribe papers primero va a salir papers en chimbos es mejor que los intelectuales escriben y los artistas producen hay artistas también teóricos productivos todo vale una universidad debe ser universal diverso en mi opinión porque alguien puede pensar pero no puede producir yo produzco y también pienso esto esto es el tree of knowledge el arco de conocimiento y aquí tiene inteligencia calculation nacionalidad científico y los artistas que son monos y René Romero diciendo por favor quita ese monos de barro este es como yo sentía porque tiene que ir con todo el mundo defendiéndome ¿si? yo creo que esta cuestión de de ñeque es muy importante para ser un artista a ver voy a comenzar con mi portafolio y de ahí vamos a explicando no estoy muy planificando lo que voy a decir vamos primero a mi portafolio yo estoy estudiando maestría ahorita en mi línea en California que es una academia de producción ¿si? estoy muy conforme en esto ¿se ve bien? claro muy bien ok este es un retrato que hice de mi favorito mi hermano de lo que se llama hace todo un segundo y he trabajado con él en todas mis clases entonces siempre estoy practicando lo que es figura humano lo que me parece una excelente forma de mantener sus destrezas esto es otro retrato que hice en un taller de un amigo que es un famoso escritor Sue Williamson que trabajó en la Madame Tussaud en Inglaterra haciendo las figuras de seda y él vino aquí para dar un taller y se chincó una gorilante está casado aquí era un chiste ¿sí? 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 no hay que a mí me pasen muchísimo cuidado extranjeros yo voy a ir a dar el encuentro con Ropelo avisando a los extranjeros cuidado ¿por qué no avanza esto? no está avanzando Este es un taller que hice en Flaxo, como artista de adolescencia, llegué a una jornada de Arcilla y vino clases, chicos, niños, sordos, hice retratos grandes, eso llevaban dos horas, súper rápido, tenía un artesón inmenso y lancé la Arcilla y trabajé rapidito trabajando. Esto es un retrato de un señor que era consul en Suecia durante la Segunda Guerra Mundial y él salvó muchos judíos dando pasaportes, visas a los europeos. No tenía permiso, de hecho no hizo un trabajo, porque no tenía permiso oficial, saldó muchos judíos e hicimos un retrato de él, en un homenaje. Esto es un trabajo en Quito, cerca de la Asamblea Nacional, era el Congreso, ahora es la Asamblea, y este Jaime Hortado, Nego Hortado, que es el MPD, y el gran chiste es que Enrico era el escultor, ¿sí? Porque son comunistas, y hasta que pusieron una placa en el estado que dice, «Hasesinado por el nefasto gobierno de Jamin Mawad y la embajada de Norteamérica». Y después dijo, «Y el escultor gringo». Casi victimaron ahí. Pero el lindo trabajo, 230, yo nunca pienso en la plata cuando hago una obra, lo que quiero hacer es la mejor escultura que puedo. Yo vi que muchas esculturas en Quito eran muy mediocres, ¿sí? Mal retrato, saco de papas, manos mal hechas. Siempre la mano arriba, ¿sí? Lo que yo traté de hacer es algo más vivo, captar su vida en su ropa, tener detalles que nadie piensa, ¿no? Porque no puedes ver esto desde abajo, pero no me importa. A ver los espectáculos de mi papá, ¿sí? Hay retenciones. Si van a ver las esculturas públicas, van a ver que no hay retenciones. Hay retenciones cuando meten la mano abajo de la manga, crean sombras bonitos. Muchas de las esculturas se parecen muñecas, porque es más trabajo hacer un tipo de cosas. Saco la idea de algo barroco, ¿sí? Porque es un país barroco, ¿sí? Hay este espacio, baja el pie, está soldado por el taco, ¿sí? Cosas que no se ven mucho. Pequeñas innovaciones. Mi firme en hebreo y mi nombre, ¿sí? Todo eso es el orgullo de hacer, no el amor de hacer. Este es un trabajo. Yo representé, era un intercambio entre dos ciudades, Quito, Moscú, y yo representé Quito. Gringo. Gringo. ¿Sí? Porque en casa quedó, es chistoso, porque hice esta escultura para el municipio de Quito y después ganó las elecciones Correa y decidieron inaugurar esta escultura como parte de un intercambio cultural y comercial. No sabía que Lenny Moreno iba a inaugurar esta escultura, eso era una gapa. Yo dije que es el básico de los estudios, ¿no? Esto es un simposio de escultura me invitaron como extranjero a Casa de Cultura, diez días tallar esto en piedra. Más o menos tiene este tamaño, casi dos metros. Bueno, es un trabajo en magno con voladores grandes, discos, diez días de locura. Sí, ahí se quedó en el museo. Sí, ya tengo una obra en el Museo Nacional. ¿Sí? Otra check en mi curriculum para que el gobierno me deje en paz. Como joda, ¿no? Esto es mi primera escultura en la pública en Quito, 2001. Me logró las fiestas de Quito con la reina de Quito, con Cayo, con representante de la embajada de los Estados Unidos, la Universidad de San Francisco, donde doy clases. Entonces, me pagaron dos mil dólares para esto. ¿Sí? Perdí plata. Pero gané derecho de piso. ¿Sí? Es tres noches y media. Y pesan unos, no sé, 15 tonaladas. La piedra viene de Yoa, en cerca de Quito. Este es, yo me encanta la obra pública. Realmente me quedo un poco afuera de las galerías. No me gusta mucho el discurso, la ruralización, la intelectualización de arte. Me parece que capa muchas carencias. Lucha habla y comienza a salir los vapores dentro de los ojos y ya no tiene que ver nada porque tiene una imagen intelectual. Yo, en cambio, me gustan las obras públicas porque creo que tienen un rol social muy importante. También, en la obra pública, yo puedo aplicar mis despesas, ¿no? Que es el entrenamiento clásico. El público no tiene problema con esto. Los intelectuales, sí. Ellos tienen bien performance, ciertas cosas que simplemente no entiendo o no es mi forma de trabajar. ¿Sí? Yo he hecho, este trabajo es para el holocausto, es una donación, debe colocarla en la ciudad de Quito. Habla sobre el masacre de Lince, donde mataron los alemanes, todo un pueblo, a las caras del pueblo, porque dos de ellos, entrenados en Británica, mataron un nazi, Heidre, creo, uno de los más altos nazis, y de venganza, borraron el pueblo de la planeta, mataron a los niños, o los más pareciendo animales, le adaptaron, ¿no? Le mandaron a familias alemanes, le mataron a las mujeres, o murieron los campos, y los hombres mataron a todos. Y este es un monumento, unificando la comunidad del día de Ecuador, con la comunidad de la Chica, e hicimos esta escultura, donación, un mes de trabajo. Sólo habla de los horrores de la guerra. Pero también la máscara, ¿no? ¿Cómo puedes sacar este horror? Posiblemente es algo que puedes sacar, que todos sabemos que les puede repetir siempre, ¿no? Pero ahí está la idea, ¿no? Toda idea, todo arte tiene un concepto, ¿verdad? Sí, no importa si es figurativo, conceptual, todo arte tiene un concepto. Bueno, esos son desnudos que hago en mi taller de modelado cada semana con el grupo de la comunidad. También es un requisito de gobierno, ¿no? Que siempre ha hecho. Pero ahora, ¿qué significa? Que hay que llenar formularios. Eso es lo que significa. Línculo con la comunidad. Este es un relieve que hice para, se llama bañadores, es todo cerámica, se mide la escala, estoy acostado en el piso, cuando tenía el pelo café. Pero hice para una, una cuarto de jacuzzi. Y cuando tenía el desnudo, ¿no? Y se ve todo el hombre así. Y el dueño dijo, vengo con mi suegra, necesito escapar de esto porque se va a poner incómodo. Sobre todo, buen voluntad, ¿no? Coge un poco de barbotina y con la brocha, puso sobre sus cosas privadas. Y resulta que, como era solo barbotina, me engañé. Y yo mismo pensaba que era empapado con tela. El dueño dice, cuando está instalado, engañaste, gringo. Se ve todo abajo la tela. Era muy interesante. Este es mi favorito modelo otra vez. Este es Simundo, Don Simundo, como relieve. Es una cosa, medio escultura, medio dibujo, sí. Es un excelente modelo. Esto es un trabajo bastante complejo. Este es un trato de Simundo, te lo he hecho en el mismo, tiene 350 piezas. Y está asolado muchas de las piezas internamente para que no se vean las muertas. Es bastante, bastante complicado. Mi primer trabajo es metal. Este es un trabajo para el Colegio Einstein que representa artes liberales, tiene música. que representa artes, deportes, futbolista. Y artes liberales, que es esta persona sentada con un copo, es todo el dinero, trumbo al lado. Y tengo un cierto trabajo que hago con las manos. Todos son desarmables, ¿no? se puede ir a llevar con un camionete chiquito. Aquí es otro trabajo en Saimela que hacen candolini y me contrataron a hacer su futuro sobre las metas. Sí. Tiene un primero que está parado ahí como viendo el camino hacia el éxito. Y esto aquí es el el que llega más o menos al éxito pero siempre es un acto de equilibrio. Se puede caer en cualquier momento. Esas son mis manos, ese es el discurso del pueblo, esa es mi respuesta al discurso del arte, básicamente. son símbolos signos manuales. Sí. Ok. Now, yo llegué a Ecuador en 93 y en 96 estaba loco porque no entendí este pueblo criollo. ¿100? ¿Cuál es el 100? Oh, el 100 es el híbrido. Yo, prácticamente, repito la dogonización en Ecuador porque es el 96 y es el híbrido donde el lodo es el híbrido. Después llegamos a mil. El mil es el trato entre los mestizos y la iglesia al indígena. ¿Sí? El trato del indígena en la sociedad el mestizo y por la iglesia. Yo no soy un intelectual que investiga realmente hechos así. Yo hago mi obra basado en mis impresiones y mis experiencias. Y a veces los soñadores son más puntuales que los intelectuales que se pierden en muchos cifras. ¿Sí? So, life es una interesante manera de llegar a ciertas verdaderas en la vida en sí o en la sociedad. Yo creo esto. So, that's mil y después cinco mil. You know, fútbol es más importante que otras cosas. So, puso montado como capitán del equipo nacional. Y después tenemos diez mil o diez mil. ¿Dónde es diez mil? ¿Cinco mil? ¿Dónde es? Ah, ya. Este es el primer billete que hice. Esto es por diosero. Se llama. Y lo que es interesante es el cambio de contexto. El momento que ponga por diosero aquí, el tipo se parece diabólico, ¿no? Es diferente. ¿Sí? Es como contraponer imágenes para sacar otras ideas. Y ven de mil modernización que es un poco forzado porque Moreno, no sé, era más posible de no Estado pero también era conservador. ¿Sí? Eso no está visto como un revolucionario pero sí a chicos para educación y cosas así. Y cincuenta mil. Luego falo como chofer del bus de los jubilados. Y esto tiene una vidas que es rojísima aquí atrás. Esos son mis billetes. A veces me ocurre una idea y tengo que pintar porque pintura es distinta que la escultura, ¿no? Es otra técnica. Hay ciertas ideas aplicadas a la pintura y otras a la escultura y esas son imágenes que salen para mí en pintura. Y mi otro cuadro que tenía que pintar son como dos sesiones es Bolivar y Barbie, ¿no? Esto se llama el nuevo mestizaje y es básicamente habla sobre un nuevo mestizaje, ¿no? De los gringos que viene a todos. Estas mezclas, es un país de mezclas, primero eran los españoles, ahora son los europeos, posiblemente los gringos. lo que representa esto es los estilos, los actos rubios, ¿cuántos rubios tiene negros? Es increíble, ¿no? Como cuando hace un censo nacional, 85 son blancos, ¿no? 85% son blancos. Esto tiene estas influencias, ¿no? En que en homilías, puedo decir, aquí tiene Castro con su cruz, recuerda cuando él puso televisión, y aquí es Joyce de Ginada, ¿right? Vamos desde la izquierda hasta la derecha, ¿vale? Aquí soy yo como la foto. Un poco la referente es las meninas de Velázquez o el matrimonio de Manofini que son los artistas también citamos, citamos otros obras de arte. Yo no cito libros, yo cito imágenes y es válido para mí esto. A ver, ok, este es un cuadro que se llama Pat Criollo, es también un mestizaje donde mezclan estilos, mezclan estilos de la América, culturalismo con aspectos culturales de aquí. Yo veo una torta como un objeto cultural, ustedes vean como torta, yo veo como una expresión de Ecuador, el tarrojo, el colorido, eso es como yo veo las pasteles cuando hacen pepina, ustedes no vean esto, a veces necesito un extranjero para abrir los ojos, porque ustedes dicen, ah, es una torta, es un pan, el artista coge el ordinario y toma el pan de extraordinario, eso es lo que hacen los artistas, ¿verdad? Ok, so, llegamos a San Ignacio que hice para la cruce en Oquito y contrataron a hacer esta obra, también tiene citaciones, esas citaciones de Rubénini, yo fui a leer obras barrocos porque él también era el álbum barroco, y aquí se ven las fotos de la escultura en mi taller, y yo tenía que pelear para hacer las cosas porque el rector de José tenía solo era el santo, ¿sí? Y yo dije, no, era un soldado, todo el discurso de los, el lexicon de los jazuitas es en general, padre general, compañía, y yo creo que la escultura es también un narrativo, no es simplemente una mentira o una propaganda, también es una historia, los artistas a veces narran historias, yo quería narrar esta cuestión de aquí el soldado, aquí es el lobo, loyola, o ella y lobo, sí, está en el escudo de la familia, yo vi mucha importancia poner estas cosas y también es el gusto visual de ver cantos, símbolos, yo, mi idea era que las esculturas interactivas, quiero que los chicos vean unas cosas estimulantes visualmente, ver la armadura, me parece interesante este aspecto, este es un figura como modelo que va en la ventana, ok, voy a cerrar esta carpeta y voy a enseñar muchas imágenes, yo creo que arte es una de las pocas cosas que todavía tiene cierta libertad, en muchos campos tenemos que construir casas para el dueño y ellos siempre tienen credencio, yo creo que arte tiene más libertad como carrera, a veces más sacrificio porque a veces no quieren comprar sus obras, pero me parece una vida muy, para mí ha sido muy bonito, voy a salir de esta carpeta, ok, vamos a ver imágenes, yo decidí hacer más escultura de correa en este momento histórico, nadie me contrató a hacer esta escultura, la idea básicamente era ponerla así en el público sin decir sí o no prueba o compra cada uno decide no sé un engaño total este evento o era realmente lo que ha pasado si yo puse en el twitter de Michio y salió 1500 hits pero no logré difundirlo en bronce como quería ahí está mi taller todavía no está terminado no sé qué va a pasar con esta obra hay una galería que quiere poner esto esto es se llama el terror del estado no es la única forma de sacar las frustraciones de tener que hacer tantas colas para estupideces en este país es el país de burocrático ridículo pierde el tiempo en vez de estar haciendo sus órganos en vez de mirando quemándose papeles y ir a todo lado esto es básicamente una bula es internacional aunque no es solo el recador aunque el recador es más ineficial que creo atrás se ve una escultura que se llama hora pico si hora pico todos plastados en el bus 5 caras aplastadas en homenaje a mi mujer que tiene que tomar luces a ver esto es trabajo que hago un miedo ese se llama no está instalado como debe ser pero ese se llama el hijo pródigo donde el hijo se va de la casa gasta toda la herencia y después vuelve hecho pedazos la idea es que el papá la cadera más grande es forjado esta cadera por mi soldado punido es como tubos de hierro soldado unos no sé unos 30 kilos de suelda entra aquí y suelda y suelda y suelda y suelda y cuelga este trabajo esto el trabajo nos pidió esto era la investigación porque leímos de las palabras grandes de la academia han pedido varias universidades en Quito participar en Día de los Muertos de México y tres universidades hicieron trabajos soy yo y leí esta investigación hicimos un mural basado en el Virgen de Quito ya esta imagen y transformamos en un altar en los muertos es todo cerámica hicimos en dos semanas es todo vaciado quemado y con esbalte y andré en mi taller esto aquí es yo haciendo cepillo con el precedente me gusta criticar pero cuando llenaron su obediente si le regalé esta mano hacia Romano limpio este cuando él llegó a ser presente invitó sus amigos profesores y salí en la lista creo que dice que el grito hace buen chiste invítale cuando presenté este me llamaron viernes yo comienzo a hablar en inglés y dice este grito hablaba inglés pero violeta yo dije no te preocupes todos son profesores de San Francisco y son pelucones no entienden después dije que me llamaron solo hice una mano porque me llamaron viernes y no tenía tiempo porque es lunes solo hice una mano ojalá que la otra es igualmente limpio no le gustó mi chiste pero yo conocí la universidad como profesor tengo pocas de máquinas más que enseñar no sé si se instalaba la escultura en católica si hicimos la base en piedra tallado super bonito este trabajo estoy muy contento creo que voy a enseñarles unos fotos de proceso de San Ignacio para que a los artistas ok este es instalado la base es un chiste ¿recuerdas de nuevo? este es el molde ¿no? que se hace con latas separando diferentes piezas y después ponga un caucho de silicón es la impresión en caucho y después se tiene como un molde de intención para que no pierda la forma estas son cosas que yo hice este molde para mantener detalles pero salió de mi ganancia 1500 dólares pero quería es que para mi la hora es más importante la plata se gasta en una semana pero las culturas tienen toda la vida y la peor cosa es poner algo mediocre y único con tu nombre mi nombre es más importante y mi orgullo y mi oficio nunca cuento horas nunca si ese es el rector que puse y un delegado mariano que es la asociación de profesores y el presidente fue muy bien todo el proceso fue bastante embellecedor para que puedan ver como hacemos estas esculturas este es mi taller que puede ver la escultura de Einstein con tubos tubos de hierro y con hoja se hace un marco de tubos y después tapa todo con hojas son siempre piezas tres esculturas en un año y medio cada uno más rápido aquí se ve la figura central todo interna todo desarma aquí pueden ver las instalaciones de la escultura y Zaymela también le enseño a los procesos de Zaymela y ahí creo que termina con mi tengo algunos ahí es una mano que se ve como trabajo con con suelta rellenos voladores para hacer esas uniones simplemente carga la suelta en las uniones y manda un cortador así y saca el sentido de los la textura de los nudos aquí se ve soldando es en el fracasado que ha caído en el queso ¿no? aquí es la instalación esta es mi cabeza de cubista aquí se ve los anavios es rico este trabajo realmente es la escultura es muy físico aquí se también pueden ver el modelo de esta calle de cubista este modelo es cubista pero tenía un modelo al frente mío trabajaba con él unos 40 horas sacando lo que se parece a él algo que es cubista se parece a él todo es basado en la observación aquí se ve soldando el trabajo y te enseña un trabajo un diario que se llama el cuore de la humanidad es un trabajo que es también diario soldado y son figuras peleando para llegar arriba así son los humanos la competición pisando el otro para subir aquí se ve unas figuras de base siempre necesitan peones en la sociedad para pisar a ellos esto es un trabajo que voy a hacer ahorita creo que me llamaron criminología el ministro del interior no aceptaron mi propuesto eso siempre pasa marcar a una chica que hicieron muy mala investigación yo decidí hacer un retrato con vela esta es una cosa que apropié de internet solo para presentar la idea los zapatos que abajo viene en hueco que también apropié que es un lindo palabra que parecía robar o trajear bueno estoy construyendo una imagen que eventualmente voy a producir yo mismo con mis propias manos no siento mal pero la idea era esta ausencia pero si creo que salió el trabajo quieren más o menos un retrato realista y el pedestal probablemente voy a grabar testimonios sobre la base de acero inoxidable e instalarle en su plaza principal adentro a una área interior son negociaciones cuando hacen la laboratórica un poco de negociación tienes que tratar de mantener tu integridad pero a la vez tienes que un poco colaborar con la familia con las autoridades lo que sea pero se pelea también por ejemplo en el caso de San Ignacio tenía que pelear porque yo dije yo soy profesional ustedes me contrataron a mí para ser la mejor imagen y yo creo que esta va a funcionar se gana a veces se pierde un poco pero a veces trabajar básicamente en la sociedad y también tengo mis propios trabajos que son de taller que son totalmente personales y ahí nadie viene en el trabajo a menos si tiene la opinión de alguien el trabajo de un escultor es bastante interesante porque tiene momentos donde estoy conmigo solo y a veces estoy como un contratista y es un trayectorio larguísimo en la historia puedes ir a ver las esculturas para miles de años que ha hecho escultores para la sociedad yo veo que es bastante mutual y válido esta actividad solo que no es una carrera que uno piensa de la plata ser un artista hay artistas super viciosos que son millonarios también en Hearth todos los escultores artistas que trabajan en esta industria vean lo que creen que van a lograr entrar al museo pero yo soy más bien un artista que trabaja desde mi punto de vista y estoy acumulando obras así y tengo varias obras en Quito y yo creo que si puedo vivir más que los otros voy a tener éxito porque la gente va a recordarme y siempre van a quedar mis obras en espacios públicos ya soy parte de mi historia de este país ha sido un buen viaje para mí aquí en Ecuador ha sido muy penerosa la sociedad conmigo hay posibilidades aquí que no voy a encontrar en el primer mundo muy fácil yo aproveché de esas oportunidades con bastante nieve y bastante trabajo y sacrificio y esto eso es mi portafolio y creo que en la tarde voy a hacer un taller de dos horas tengo muchos de 22 personas y vamos a hacer un poco de retrato también en Quito tenemos talleres abiertos a la comunidad pintura y escultura yo hago viernes tres a seis pero hay también talleres viernes y sábado en la universidad con dibujo y pintura y son talleres gratis solo tienes que venir con sus materiales menos cultura que yo tengo la arcilla si ustedes están en Quito Eduardo Villasís que es un gran artista y ilustrador y él se encarga de la parte de pintura están bienvenidos a la universidad de San Francisco y ojalá que pueda hacer un taller aquí un fin de semana algo más largo compartir mis conocimientos y les agradezco mucho por invitarme y si tiene algunas preguntas bienvenido hola hablaste sobre el tema de citar a otros artistas en el caso de escultura por ejemplo en literatura cosas así cuando tus citas la frase de alguien se pone abajo el nombre en el caso de la escultura o no solo en escultura sino otro tipo de arte como lo haces sin escribir o los gris o los gris ¿estás hablado de licitación? sí de citar a otro artista bueno Cindy Sherman creo ella apropió las fotos de la apropiación comenzó a ser un concepto de marcas de centranios donde la gente fotografó las obras de otros artistas para hablar sobre la originalidad o el autor si existe o no las artistas siempre ha citado a otros artistas porque es una acumulación de conocimiento ¿no? aprendimos de los los grandes artistas yo no creo que es tan necesario como en academia porque no somos científicos yo creo que el arte es un poco más flexible y la gente que conoce arte sabe las citaciones sabe las referentes y no es nada mal pero hay otros artistas que son más apreciados que otros artistas por ejemplo Michelangelo es el jefe y la escuela donde la gente trabaja en la escuela de Michelangelo no son considerados artistas ¿sí? so hay un momento donde ciertos artistas como Michelangelo citó el estado de Dio Torso ¿sí? o los viejos o los romanos y absorbe esta información para crear obras originales mientras otros artistas trabajan dentro de un concepto de una escuela y luego están vistos como técnicos ¿cómo decir el estilo? un estilo como la French Academy hay gente que son increíbles técnicos ¿no? pero Rodin por ejemplo nunca ha sido aceptado por la Academia de Francia el establecimiento tampoco yo soy aceptado por el establecimiento los romanos de Borbex los críticos de arte yo no cuento nada pero el chiste es que en los 400 años van a ver mis obras aquí sí otra pregunta tenía dos preguntas en realidad perdón otra pregunta más sí ¿qué opinión tienes tú ya como no sé si consagrado artista pero ya tienes años haciendo lo que hace ¿qué opinión tienes sobre el street art que hacen ahora? ¿street art? sí como Bansy yo creo que todo vale realmente ¿no? lo que pasa es que el artista para mí no es un crítico yo le hago una mucha pena a los críticos porque siempre tiene impresión de identificar lo que es importante y nuevo y después dos años se ve que no era tan importante yo creo que lo que es más importante para un artista es hacer lo que siente bien para uno yo puedo criticar obras conceptuales hay obras conceptuales que me gustan y otros que no pero yo no creo el yo soy dueño de la verdad es muy difícil ¿qué hace un artista famoso? ¿por qué gana mucha plata? ¿por qué hace un impacto? es muy difícil saber porque tenemos un valor de hoy yo creo que hay otro juicio que pasa después de 300 años más bien yo estoy viendo más al futuro ¿qué va a quedar como como objetos importantes para la cultura? ¿quién sabe quién está realmente grabando como dicen en inglés tener el dedo en el pulso? ¿no? ¿quién capta el propio zeitgeist de la sociedad? ¿sí? y como suerte soy artista solo tengo que producir y yo le cuesta a otros pero yo creo que esas manifestaciones toda manifestación creativa es muy importante y bueno él tiene una política y eso es contra su política porque es un judío y es un propio Israel y yo sé que él hace obras que critiquen a Israel ¿sí? pero está utilizando su arte para expresar sus ideas políticas que es un discurso ¿no? en Venezuela va a abrir la boca en el cárcel ¿sí? yo creo que es interesante esas manifestaciones cualquiera si hay performance obras en objeto cualquier actividad humana es importante y el debate y el discurso ¿tienes algún representante del street art que te guste? ¿perdón? ¿algún artista del street art que hemos o no? sí me gusta bastante realmente increíble gracias muchas gracias no? 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 no?